Podemos comenzar. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. En la rotonda, coja la tercera salida. Salga ahora. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira 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 a la derecha. Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. No. Puedes ira-lar. El cueldo de la derecha. El cueldo de la derecha. ¡Suscríbete! 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 Continúa a la izquierda y vuelve a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. ¿Qué pasa? 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 Acabamos? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?